Muy bien, vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones. Sorprenden a ladrones. Esto ocurrió en la zona de Bajo Alpacoma. Vecinos sorprendieron a dos menores y una mujer en pleno rojo. Vecinos de Bajo Alpacoma retuvieron por más de cuatro horas a dos menores y una mujer por robar objetos de valor de un domicilio. Estos fueron interrogados y hostigados para que confiesen su delito. Habían estudiado ese dato ya. Ayer habían sacado el sillón. El jovencito ya confesaba, ya había sacado el sillón. Y hoy día le vamos a pegar un fragante y ya sacándose las prendas de chamadas. Ya tenía un tanto y eso. Lo habían sacado. Y entonces nosotros queremos la devolución de nuestras cosas. Los tres jóvenes fueron entregados a la policía para que ellos continúen con las investigaciones. Al lugar llegaron dos patrullas para evitar excesos. Tres supuestos mitachos que habían ingresado a un domicilio. Estamos trasladándolos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Vamos a coordinar con las víctimas y se va a evidenciar si es que se ha sustraído un objeto. ¿Tres menores? Son tres menores de edad. Las víctimas del robo acompañaron a los sospechosos hasta la Fuerza Anticrimen del Alto para presentar su denuncia.